Música Elementos de la Guardia Estatal, lograron el aseguramiento de armas largas, cargadores, equipos de radiocomunicación y camionetas con reporte de robo, tras un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado, en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron cuando civiles armados a bordo de dos camionetas, agredieron a los policías estatales, quienes repelieron el ataque, e iniciaron una persecución que se extendió hasta una brecha de la colonia Longoria, a la orilla del río Bravo. En dicho lugar, los efectivos se toparon con otras tres camionetas, cuyos tripulantes realizaron disparos a las unidades oficiales. Tras un intercambio de balas, los agresores atravesaron una camioneta para impedir el paso de las patrullas, y lograron darse a la fuga entre el monte. Finalmente, tras el enfrentamiento las autoridades aseguraron dos armas largas tipo AK-47, cargadores, cartuchos, equipo táctico y de radiocomunicación, así como dos vehículos con reporte de robo.